proyecto de desembolso inicial 500 euros 500 euros, debes 500 euros vamos a empezar en el año 1 cobras 500 y pagas 0 ya está, pues aquí el payback es 1 menos 500 más 500, 0 ya el primer año ya recuperó la inversión el año 2 cobras 1000 y pagas 1000 sigue estando en 0 pero el payback es el primer año donde recuperas la inversión ¿vale? que es 1 y en el año 3 5000, 0 o sea que al final sale ganando 5000 euros está bien pero el payback es 1 ya está, esto no tiene más esto es...